hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos alguien va a querer comprar el nuevo porsche 911 carrera rs 2.7 off road de la marca playmobil por su gran ofertón en la página web arm amazon y bueno como sabemos este porsche modelo 911 off road es un coche más que añadir a su colección personal de cualquiera de ustedes y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como asegurante de la marca playmobil el porsche 911 carrera rs 2.7 off road ofrece acción todoterreno para todos los fans de la marca porsche y de los y de todos los coches de 5 a 99 años bueno se trata de una fiel reproducción del coche original que se puso en venta que no solamente supone una nueva colaboración entre la marca automotriz a alemán stuttgart y la marca juguetera sino que también sirve para celebrar los 50 años de la marca playmobil y bueno la relación entre estas dos entidades es larga porque ya se ofrecen ya cuatro kits el el 911 gt3 cap el misión e el prototipo del modelo taikan el carrera el 911 carrera rs 2.7 el 911 targa 4s y el 911 carrera c4 patrulla policía y bueno este este modelo de playmobil está equipado con nuevos soportes de eje y ruedas más grande por aumentar la distancia del suelo mientras que la placa del terreno se puede utilizar para superar obstáculos y bueno el capó posterior se puede abrir y tanto la vaca como el techo son desmontables bueno sin duda es fiel es fiel reflejo de lo que ahora puede hacer el modelo 911 Dakar y bueno en el momento de que se redacta en el momento de que se haya redactado esta nota noticiosa este artículo noticioso ya están quedando pocos ejemplares en venta de este modelo en la tienda de playmobil en amazon y bueno principalmente ya que está en oferta con un 8% de rebaja eso quiere decir que pasó de 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 costar 500 no 59,99 euros algo así como 57 mil pesos chilenos a tan solo 54,95 euros algo así como 52 mil pesos chilenos y bueno el contenido de la caja también trae un conductor y un Porsche modelo 911 carrera RC 2.7 como elementos principales bueno también posee una rueda de repuesto o llanta repuesto rueda de facción bueno como quieran decirle una vaca con cuatro faros adicionales un soporte con dos faros adicionales dos correas tensora tensora de silicona un bidón de combustible una roca una rampa una pala un espejo un espejo retrovisor exterior y un casco con visera y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto me va a dar cuenta de que 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 me va a dar cuenta de que